Saludos, soy la profesora Alida Weber, maestra de piano de la Escuela Libre de Música Néstor Ramos Antonini de Mayagüez. Es para mí un honor y un privilegio presentarles el trabajo de mis alumnos durante este año escolar. Este año de pandemia, este año donde los estudiantes estamos a distancia, este año en forma virtual, estos jóvenes han trabajado al máximo y aquí le presento su hermoso trabajo. Hola, mi nombre es Alexandra Jiménez Cruz y hoy le voy a tocar la canción Gastón. Espero que te guste. Gracias. 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 Les haré y les voy a tocar la pieza de él. Gracias. 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 Soy Ivania Vargas. Voy a estar interpretando la pieza Reflection de Mulan. Salud de Trump匹. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.